¿Está bueno? De verdad, bien bueno. Jay-Z, te estoy viendo, Jay-Z. Llegó el momento estelar, señoras y señores, con nosotros, Dímelos a ti. Bueno, aquí estamos en nuestra sección con Royal Enfield. Oh, Royal Enfield. Tiene un piseador. Esa motorita, mire para allá. Tírame el teléfono. Ah, tírame el teléfono para que llame mañana. Mire, 3010320, la tengo en la tienda Caribbean Moro Cycle en color negra. 3010320, Tatín. Oye, Tatín, yo todavía no tengo un piseador y ya usted tiene. Qué rosa, oye. ¿Por qué tú crees que vine de verde? La esperanza es lo último. Esperanza, esperanza. Mira, te tengo primero un saludito a doña Agustina. Yo sabía que el saludo venía, yo sabía que el saludo venía. A Agustina Rodríguez de Carolina que cumple años, a la mamá de María. Y Juan y Chela que cumplen 19 años de casado. Felicidades, felicidades. Te tengo el chiste. Dale, te tengo el chiste. Dale. Hoy sí que sí, por encima de lo que atule. Mira, este hombre va guiando en las calles de Miami. Ajá. Y entonces de momento lo para un guardia. Ajá. Y le dice, párese ahí. Y el hombre se asusta, pone cara de asustado o así. Y entonces le dice, usted se acaba de ganar 500 dólares. 500 dólares yo, ¿pero por qué? Ah, porque usted está guiando espectacular. Usted ha hecho el pare, las luces, las ha hecho bien, las señales. Tiene todo bien. La ciudad le está regalando 500 dólares al mejor que guía. Y él dice, qué bueno. Le dice el guardia, ¿qué usted va a hacer con los 500 dólares? Bueno, lo primero que voy a hacer es sacar la licencia porque no tengo. Entonces, la esposa que está al lado, mira así, dice, ay, guardia, no le haga caso que cuando guía borracho se pone así de molestia. Y la suegra que está atrás, una viejita lo más, dice, ay, yo sabía que este carro robado nos iba a traer problemas. ¡No, no! ¡Buenísimo, Tatín, buenísimo! Oye, Tatín, tú sabes que ahorita me quedé con las ganas que alguien se llevara los 200 dólares de los chicles. ¿De verdad? Sí. Llame ahora mismo 641-2178. Vamos con los chicles. Quiero que alguien se lleve los 200 dólares. 641-2178. 641-2178. Está más fácil. Vea, raya, hay poquito. Esto está, esto es un regalo. Se comieron los chicles. Esto es un regalo, ya estamos, ya esto es un regalo. Puente, señora, cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está fácil. 641-2178. Hello, buenas noches, primera llamada. Buenas noches. ¿Quién me habla? Zoraida. Zoraida. ¿De qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Zoraida, esto está bien fácil. ¿Cuántos chicles hay ahí? Por 200 dólares. De tanto a tanto. De tanto a tanto. Zoraida, me tienes que decir... 55. Y a 55, Alex. ¡Ea, 55 de la primera, Alex! ¡Ella dijo 55! ¡Ay, no me diga! ¡Ella dijo 55! ¡Sí, dijo 55! Es menos de 55. Es menos, menos de 55. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Ay, 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 ay. Hello. Sí. ¿Quién me habla? Migdalia Rodríguez. Migdalia. Hay menos chicles... De 55. De 55. Sí. Por 200... ¿Pero? Hay menos de 55 chicles. Por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? Menos de 55. Hay... 47. 47, Alex. Se van. Ahora fue. Se van. ¡No! ¡No! Próxima llamada. ¿Hay más o menos? Menos de 47. Menos. Última llamada. Menos de 47. Hello. Hello. Próxima llamada. Próxima llamada. Hello. Menos de 47. Hello, buenas noches. Sí, sí. Buenas noches. ¿Tu nombre? Buenas noches. María. María. María, ¿cuántos chicles hay? María. ¿Cuántos chicles hay? Agua. María, ¿cuántos chicles hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? Menos de cuántos. Menos de 47. Dime, María. Menos de 47. ¿Cuántos hay? 40. 40. No, hay 35. Vamos a una. Isla Paraíso. Nos vemos el lunes. Dios los bendiga a todos. Isla Paraíso. Dios los bendiga. Amén.